Chaca, con este nada más es como para hacer un pequeño ejercicio como más aeróbico, ok? Ya no sé ni a cuál cámara estamos en vivo, estoy viendo, ¿viste cómo? Me gusta mi reggae Este es para adelante, chila Este es mi chila, mi chila Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tura, 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 tura Tura, mano arriba porque tú te me sientas Tura, mamacita, te pusiera de dinero Tura, mira, no me brilla, tu pierda Tura, 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 tura Yo te voy a comer y me metes de dieta Tura, tura, tura Tura, tura, tura Tura, 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 tura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura, acaban de sacar a la cura, y nadie me detuvo, ya se me está en la pera, un rico, un malo nego, un cuidado, porque te vas a envolver. La dura de la dura, pero te vas a envolver. ¡Hey! 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 Dura 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 ¡Hey! ¡We貧 благо Advent marks! ¡Himbo! Número uno está siempre en primer lugar c Tú 위해서 de la señora Mami, 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 cuando voy a quien te prende Y una general, lo que yo te desvuelo Y a la pista, burra, pa' que chico de calle No hay quien me gusta, porra Pagia, pa' que la derecha, se mara tanto Y llama la reina de reggaetá Por eso yo la vi Y si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dado, dado Dado Tien, tres, nueve Tien Dado 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 La otra como tu mami no hay Te tengo que llevar de fondo y mamá Papi si tienes a desay Comparte el daño más a la que haga Y te voy a caer a un mes un barrio La otra como tu mami no hay La otra como tu mami no hay Papi si tienes a desay Comparte el daño más a la que haga Y pégate y dame a un barrio Retumbando la cocina de la vida Y me quina a ti más por de no ser Moré, moré, moré Ciga la pena Más aquí no ganas de merezca Más aquí no ganas de merezca